La Fundación Peruanos a Pie que nos hizo extensiva esta invitación por parte de la Alcaldía, por el doctor Manuel Velarde y también pues toda la red latinoamericana que hoy hace posible que podamos traer estas buenas noticias desde Medellín. Como lo comentaba ahorita Claudina, nosotros estuvimos hace un mes exactamente en el marco de la Semana de Movilidad en Medellín y ahí tuvimos pues una participación y logramos consolidar algo que teníamos en borrador y veníamos gestando con todas las redes latinoamericanas sobre la importancia de poner en agenda pública y a poner a conversar las ciudades en el tema de peatones que hoy pues queda totalmente claro que es algo inmediato, o sea que cada día tenemos que sumarle más a la tarea peatonal. Quiero contarles un poquito de Medellín. En Medellín mueren cada 60 horas un peatón. El 4 de diciembre traje las cifras y estamos que al 4 de diciembre tenemos 119 peatones muertos de un total de 253 de víctimas fatales. Esto corresponde a un 47% de peatones que están quedando en la vía y tenemos una situación crítica que es el tema de motociclistas también. Nuestros motociclistas también están quedando en la vía pública en el tema de accidentalidad muy alta y como víctimas fatales. ¿Eso es en el municipio de Medellín? En el municipio de Medellín. No, en Medellín. En Medellín, sí. Pero entonces es trascender las cifras, o sea, es trascender, está pasando y hoy lo estamos haciendo. En esta mesa, en esta reunión, estamos convencidos que a través de la institucionalidad, que también es nuestro aliado como la ciudadanía, podemos hacer grandes cosas. Entonces, si trabajamos de manera aislada es muy difícil. Hoy es la muestra de ello. Hoy tenemos la primicia del primer foro latinoamericano de peatones que se va a realizar en Medellín en junio. Tenemos programado, o sea, la primera o segunda semana de junio, que el doctor, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues ya lo evaluó y estuvimos pues en medios de comunicación también con el secretario de movilidad, el doctor Juan Esteban, donde pues están totalmente comprometidos con la causa peatonal. Y saben que estamos acá, le envían pues saludos a todos los que estamos acá en este recinto. Y es que vamos a hacer el primer foro latinoamericano, que es un fruto de la red peatonal, donde están participando movimientos de Ecuador, de Argentina, de Brasil, se me escapa Chile, Venezuela. Son varios hermanos peatonales que finalmente este es el resultado de esa participación ciudadana, que lo hacemos trascendiendo fronteras, porque estamos bajo un mismo lenguaje universal y es preservar la vida en la vida pública. Entonces, de manera oficial, enviaríamos a través de Peruanos a Pie y al doctor Manuel las fechas para que se vayan agendando, pero ya saben que va a ser en junio. Muchísimas gracias.